Lente Regional, noticias y opinión. La crisis vial en el norte, en el sur y hacia el centro del país. El Caquetá necesita que esta situación no siga siendo pan de todos los años. Cada año se repite en la temporada de invierno esta crisis que genera un desabastecimiento de alimentos, de combustible, de gas. Necesitamos soluciones reales. Por eso esperamos que con el próximo gobierno y la gestión importante que logren hacer nuestros gobernadores, alcaldes y los nuevos representantes y senadores que han trabajado y que han sacado también votos importantes en el Caquetá, trabajen todos de la mano y podamos traer la solución definitiva al tema de la movilidad, al tema del transporte y de la vía que nos comunica con el centro del país. También debemos reconocer que por mucho que llovió, Florencia no se inundó. Es decir, que las obras de mitigación que se han venido realizando por parte de la gobernación del Caquetá y la unidad de gestión del riesgo, sí han servido. En los años anteriores, llovía uno o dos días y se inundaban 10, 15 o 20 barrios en nuestra ciudad. Hoy, gracias a esa inversión, a esa gestión, no hemos padecido inundaciones directas en nuestro municipio. Ojalá los demás municipios del departamento del Caquetá puedan avanzar también en estas obras de mitigación a través de la oficina de gestión del riesgo, a través de la gobernación del Caquetá y de las alcaldías. Para eso es que se deben invertir los recursos de la regalía del país, no para obras y proyectos que se quedan solo en charlas y capacitaciones, sino en unas obras de infraestructura que en verdad solucionen las necesidades más sentidas de los caqueteños. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia, estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a AIDI y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro.